Buenas tardes, gracias a todos los asistentes, bienvenidos a un nuevo coloquio del Instituto de Física. Hoy nos acompaña Francisco Alarcón, él obtuvo su doctorado en Física en la Universidad de Barcelona, en el 2016, y fue postdoc después de eso en la Universidad de Barcelona y la Universidad Complutense Madrid, en el 2018, y desde entonces es profesor del Departamento de Ingeniería Física en la Universidad de Guanajuato, en México, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Así que estamos encantados de que hoy nos cuente su trabajo con microorganismos. Así que Francisco, muchas gracias y todo tuyo. Sí. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal, y muchas gracias, Claudia, por invitarme al coloquio del Instituto de Física. Es para mí un honor estar aquí y contarles un poco de las cosas que, pues, digamos, los que les voy a presentar el día de hoy van a ser un par de resultados que se han obtenido en el último año que estuve trabajando de postdoc en Madrid y lo que serían, digamos, los cimientos de un laboratorio de simulación mesoscópica aplicada, entre otras cosas, al área de biofísica aquí en la Universidad de Guanajuato, en México. Bueno, pues vamos a comenzar. Esto es un tema, digamos, las aplicaciones de las simulaciones mesoscópicas que les voy a hablar el día de hoy tienen que ver con un tema que está muy de moda en los últimos años, en lo que tiene que ver con la física estadística, que es la materia activa. Aquí vi un poco su página de YouTube y creo que por ahí invitaron a Rodrigo Soto. Rodrigo Soto es una persona muy conocida en el área de materia activa. Entiendo que él está en Santiago y creo que él ya les habló un poco de esto de la materia activa. Hay gente muy, hay un nodo muy importante, yo creo que en Latinoamérica es de los nodos más importantes de materia activa que existe en el grupo este de Santiago, con Rodrigo Soto, con Francisca Guzmán Lastra. También hay, no sé hasta qué punto colabora Cristian Huepe con la gente en Chile. Entonces, digamos, este nodo que está ahí, digamos, ahora por esta parte de Latinoamérica, en México, pues lo que queremos es aplicar simulaciones mesoscópicas a este tipo de sistemas de materia activa y entenderlos, ¿no? Donde sólo para recordarles, entre todas esas charlas que han tenido, un sistema de materia activa es un sistema compuesto de unidades las cuales son capaces de autopropulsarse de manera individual, ¿no? Por ejemplo, este bichito que ven aquí, este es un protozoario en el video que lo que hace es convertir energía química, ¿no? O sea, transforma ATP en su interior para después convertirlo en energía mecánica para mover estos cabellitos, que sean estos pelitos que se ven alrededor de su membrana celular, los cuales estresan al fluido para poder autopropulsarse en el fluido, ¿no? O lo mismo que esta microalga que está aquí a la izquierda abajo, que lo que hace es exactamente el mismo mecanismo de quemar ATP para mover estos flagelos que tienen en su parte delantera de su cuerpo y así tirar del fluido para nadar. Existen otro tipo de partículas activas que no son vivientes, ¿no? Como esta que está aquí, que esta es una foto por microscopio, de una partícula coloidal del orden de nanómetros, micrómetros por ahí, que lo que hace es una reacción catalítica, ¿verdad? Entre este, digamos, esta cap que tiene aquí, este, como decir, pedacito de partícula, ¿no? Que típicamente es platino o diferentes materiales químicos, los cuales reaccionan con peróxido de hidrógeno que está en el medio, formando burbujas y un flujo asimétrico en la partícula que hace que se autopropulsa. Con lo cual, podemos pensar que existen... Perdón, si me escuchan bien, ¿no? Está todo correcto, ¿no? Estoy empezando a hablar y no sé si... Sí, 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 perfecto. Correcto, vale. Muy bien. Ok, gracias. Con lo cual, pues podemos, digamos, entender como dos áreas de la materia activa, ¿no? Por un lado, la materia activa viviente, que es como obvio, ¿no? Cuál es la materia activa viviente, ¿no? Todas aquellas sistemas cuyas partículas activas son células, para entendernos, y los sistemas activos sintéticos, que son todas estas partículas que se pueden cocinar en el laboratorio, ¿no? Y, digamos, una característica común entre ambos sistemas es que cuando tienes muchas partículas activas, estas pueden llegar a formar fenómenos interesantes como lo que conocemos como movimiento colectivo, ¿no? Seguro han visto por ahí algunas parvadas de pájaros, ¿no? Que vuelan de manera colectiva, al unísono, ¿no? Formando cuestiones estéticas muy interesantes, y que, a su vez, tecnológicamente se ha usado esta característica para, por ejemplo, tener drones, ¿no? Que hagan una tarea, sin ningún control central, ¿no? Por ejemplo, estos drones que se mueven de manera colectiva para optimizar la forma en cómo se apaga un incendio, por ejemplo. O, más microscópicamente, este experimento del 2011, donde lo que tienen son partículas magnéticas que se autoensamblan en estos anillos, y luego, a partir de campos magnéticos, pueden controlar a dichas partículas para capturar micropartículas de un medio, ¿no? Es una especie de aspiradora, ¿no? Donde va limpiando el fluido de las partículas contaminantes, por ejemplo. Entonces, si se ven, pues hay aplicaciones claras desde el punto de vista tecnológico, ¿verdad? De este tipo de sistemas activos, incluso hasta cuestiones de entretenimiento, ¿no? No sé si han visto esta peli, donde precisamente muestran la capacidad que tienen estas partículas activas de hacer tareas, ¿no? De manera colectiva. Pero desde el punto de vista biológico, pues también hay cosas interesantes, ¿no? Que se pueden, que en la cual surge la necesidad de aprender o de entender qué es lo que está pasando, ¿no? El movimiento colectivo de partículas activas es una cuestión muy interesante desde el punto de vista biológico porque es muy común en muchas, en muchas escalas y en muchos organismos, ¿no? Y esto, o sea, es decir, está, es lo que se, típicamente se dice ubicutos, ¿no? En inglés, o sea, están en todos lados y a todas las escalas. Desde bacterias, como se muestran aquí, ¿no? Formando estos agregados a la hora de que empiezan a tener alimento en el medio donde se encuentran, debido a su geometría, también forman estas, digamos, coordinaciones entre ellas, formando una alineación entre las partículas y agregados, o estos hormigas, ¿no? Que forman estos patrones de especies como de vórtices, o los famosos cardúmenes de peces, las parvadas de pájaros, o incluso las personas, ¿no? Saliendo por una salida de emergencia, por ejemplo, forman patrones para poder salir de manera óptima. Entonces, desde el punto de vista, desde el punto de vista de la biología, ¿no? Les interesa entender esto, por ejemplo, los cetólogos, muchos de estos movimientos los intentan explicar, o les, digamos, dan más importancia a parámetros como el intercambio de señales entre los animales que forman la parvada, o el cardúmen, etcétera. Los biólogos evolucionistas, ¿no? Explican esto y les interesa aprender este tipo de movimientos colectivos, ya que se encuentra la hipótesis de que muchos de estos animales aprendieron, evolutivamente hablando, a moverse en grupo, más que de forma individual, ya que se veían más protegidos a animales depredadores. Desde el punto de vista también de los médicos, ¿verdad? Les interesa entender el movimiento colectivo de las células, ¿verdad? Porque al final del día, cómo crece un tumor o cómo sana una herida, son dos situaciones en las cuales las células se mueven de manera colectiva, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos los físicos metidos en estas cosas, no? A nosotros nos interesa este sistema porque para empezar es un sistema muy interesante desde el punto de vista de la física fuera del equilibrio, ¿no? Es un sistema que entra energía constantemente de manera microscópica y de manera individual, ¿no? O sea, los elementos individuales que conforman a la materia activa están metiendo energía mecánica constantemente al sistema, ¿no? Y esto genera parámetros macroscópicos interesantes como la fluctuación de la densidad, como orden polar, ¿no? O sea, alineamiento entre las partículas, órdenes nemáticos, etcétera. Entonces, entender esto desde el punto de vista de la ciencia básica, pues es un sistema per se interesante. Y es muy diferente a otros tipos de sistemas fuera del equilibrio, como puede ser la materia granular, con campos externos o fluidos poliméricos bajo flujos cortantes, ¿no? Por ejemplo. Otra cosa interesante, o al menos de lo que yo les quiero hablar más particularmente en la charla de hoy, es sobre la materia activa en la escala mesoscópica, ¿no? En la escala de los microorganismos, de los micro robots, ya que es una escala muy interesante y muy retadora en el sentido de que las interacciones que influyen en la formación de estos movimientos colectivos son básicamente las interacciones con el solvente en el que se encuentran, ¿no? Es decir, las interacciones hidrodinámicas entre las partículas activas y el medio, ¿no? Entonces, como físico, pues eso es lo que queremos, ¿no? Entender las características genéricas más genéricas por las cuales se forman estos agregados o estos movimientos colectivos macroscópicamente en el sistema, ¿vale? Bueno, uno de los primeros modelos, si no es que el primer modelo de sistemas activos, apareció con el profesor que está aquí en esta diapositiva, es Tamás Víkshek. Tamás Víkshek hizo un modelo alrededor de 1995, donde básicamente tomó a los pajaritos, ¿vale? Como si fueran, como buen físico, ¿no? Aproximó al pajarito como un punto con una dirección, ¿vale? Y esa dirección tiene ciertas reglas. En esencia, es una regla que está dado donde la dirección del pajarito, del vuelo del pajarito, estará dado por el promedio de la dirección de sus pajaritos vecinos, ¿vale? Más un término de ruido, ¿vale? O sea, que será el promedio de las direcciones de sus vecinos más menos un ruido, ¿no? Y entonces, lo que él vio es de que justamente había una transición de fase entre este parámetro, ¿no? De ruido y este parámetro de orden dado por el orden en el que iban volando los pajaritos, ¿no? Eso desde el punto de vista de la física, ¿no? O sea, desde el punto de vista aplicativo, resulta que al ser un modelo tan sencillo es fácilmente programable y lo usan actualmente, ¿no? En el 2014 sale este artículo donde utilizan este tipo de modelo para hacer algoritmos para programar estos drones, ¿no? Que pueden hacer tareas de manera colectiva sin necesidad de un control central, ¿no? Simplemente sabiendo esta regla que existe entre los vecinos, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que pasa aquí, ¿ok? Entonces, imagínate, esta es la regla de Bitschik, es así de fácil, ¿no? Tienes esta partícula y esta partícula, su dirección de movimiento será en función de las partículas amarillas, ¿no? Que son sus primeros vecinos, por así decirlo, ¿vale? En función de eso se van a alinear. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? Ok. Entonces, solo para que se den una idea, ¿no? Seguramente han escuchado aquí en estos seminarios a gente diciendo que la materia activa es algo relativamente nuevo, que aparece en la década de los noventas, efectivamente, que es cuando aparece este modelo. Pueden entender este modelo para aquellos que no son del área, ¿no? Imagínense como el modelo de eSync, pero de partículas que se mueven, ¿no? Y que se autopropulsan. Es el caso, digamos, de los modelos más simples de las partículas activas, ¿no? Una especie de modelo de eSync, de partículas que se mueven, ¿vale? Tanto en 2D como en 3D. O en 1D, inclusive. Y es interesante ver, ¿no? Que los primeros, o sea, si bien es cierto que este modelo aparece en el 95, si uno ve las citas que tiene ese artículo al principio, pues son muy poquitas, ¿no? Todavía hasta el 2004 casi no tiene citas. Y en el 2005, de hecho, que es cuando empieza a aparecer estos otros modelos, ¿verdad? 2005, y empieza a haber experimentos de sistemas activos que se dispara, ¿no? La cantidad de citas que tiene este artículo. Un poco por esto, ¿no? Empieza a haber más experimentos al respecto desde el punto de vista de la biofísica y desde el punto de vista de partículas sintetizadas que empieza a haber este boom, digamos, de citas en el artículo del modelo de Big Shake. Y para el 2009, si se fijan, hay como un plató, luego, en el número de citas de este artículo. Y es porque aparece un modelo, 2013 aparece justamente un modelo de partículas activas un poquito más, un poquito más sofisticado, en el sentido de que para el 2009, digamos, para estas, si se fijan, este cambio en el número de citas por año, digamos, su máximo se encuentra en el 2009 también por la aparición de la computación de alto rendimiento, ¿no? Entonces empieza a haber simulaciones con, digamos, más sistemáticas, con mayor cantidad de número de partículas, y empieza a haber un desarrollo también en los modelos de partículas activas, entre ellos el de partículas activas brownianas. Por otro lado, los experimentos, muchos de ellos son en partículas coloidales, las cuales, pues, se mueven en términos de fluctuaciones térmicas, ¿no? Entonces una dinámica browniana donde pones un término activo, pues es, digamos, más preciso en el término de exactitud, ¿no? de, a un sistema de partículas de Big Sheck, ¿no? Y es por eso que, digamos, las citas en el modelo de Big Sheck se mantienen, ya no crecen, pero efectivamente salen otros modelos, ¿no? Entonces es un poco la historia de cómo funcionan términos literarios, por así decirlo, históricamente de materia activa. Y hablando un poco del modelo de Big Sheck, permítanme hablarles de un experimento, este, fíjense, este experimento 2007, ¿no? Que más o menos coincide con este boom aquí de las citas en el modelo de Big Sheck, es porque aparecen estos experimentos muy interesantes, que ahora siguen estando muy en boga, que son estos experimentos con aparatos de microfluídica, ¿no? Con la intención de hacer un sorting celular, ¿no? Aquí lo que tenemos son bacterias, ¿verdad? Que se mueven por una, porque tienen unos flagelos para nadar. Y lo que ven es que ellos ponen unos obstáculos aquí que tienen forma de embudo, ¿vale? Tienen una parte más grande que, digamos, es un triángulo, ¿no? Donde la entrada de este lado, del lado izquierdo, es mucho mayor que la entrada del lado izquierdo, ¿no? Entonces son especies de triángulos donde ponen uno al lado de otro y solo tienen una pequeña ranura para entrar a la otra cámara, digamos, del microfluidic device que tienen aquí. Y entonces lo que observan es que las bacterias, por alguna razón, se separan, ¿no? Y les gusta más estar del lado, digamos, más chiquito del embudo. Entonces es curioso, ¿no? Ven que esto pasa también por la forma en cómo colisionan las partículas, es decir, las bacterias con las fronteras, con las paredes de los obstáculos, ¿no? Y esto tiene que ver también con mucha influencia de la hidrodinámica, a propósito. Y es una manera de separar, ¿no? O sea, ellos hicieron el experimento con partículas brownianas sin autopropulsión y vieron que eso no pasaba, ¿no? O sea, simplemente por equilibrio, ¿no? O sea, había tantas... La probabilidad que hubiera al izquierdo o a la derecha era exactamente la misma. En cambio, si tenía autopropulsión, por el hecho de cómo chocaban con las paredes de los obstáculos, hacía que hubieran separado. Entonces, claro, si tú pones partículas muertas aquí pintadas en rojo en este experimento, y las partículas con flagelo en verde, básicamente es la misma bacteria, solo que las rojas están, digamos, modificadas genéticamente para no tener flagelo y, por lo tanto, no se mueven. Y entonces vemos que si tú pones varias cámaras como estas, una unidad a la otra, ¿no? Ocho cámaras exactamente, se ve cómo las bacterias movibles, que en principio estaban distribuidas sobre las ocho cámaras, todas se van hasta la última cámara, mientras que las no movibles, es decir, las pasivas, se mantienen distribuidas homogéneamente en todas las cámaras. Entonces se genera un flujo, digamos, de partículas hacia la derecha, por cómo están las trampas distribuidas también. Y bueno, estos experimentos, pues, motivan a personas, ¿no?, a querer entender estos mecanismos de separación de células desde el punto de vista de la física. Empieza a haber modelos, y sobre todo, modelos numéricos de estos experimentos, ¿no? El primero es este de los profesores Reihardt y Reihardt, en los Álamos, donde a partir del experimento que les comenté, hacen una reproducción del experimento con un modelo sencillito, similar al modelo de Big Check, donde además tomaban en cuenta las colisiones con las trampas, ¿no? Aquí es un zoom de las trampas, ¿vale? Y, pues, pueden reproducir inclusive el caso con varias trampas, ¿no? Una de las cosas con las cuales yo estuve colaborando en Madrid junto con la que era mi directora del proyecto de postdoctoral allá, Chantal Valeriani, y un estudiante de ella, de doctorado, Raúl Martínez, fue estudiar este modelo de Big Check para ver su interacción con este tipo de trampas, ¿no? Y entonces lo que Raúl vio fue que cuando tenías partículas con otro modelo también de partículas activas que se llama Run and Tumble, que no es otra cosa más que una simulación donde las partículas se trasladan en línea recta cierta cantidad de tiempo, y luego, de manera aleatoria, cambian de dirección, para luego volverse a mover cierta cantidad de tiempo en línea recta. Y así van, ¿no? Van corriendo, luego hacen un Tumble y corren, ¿vale? Entonces lo que ven es que cuando tienen ese tipo de movimiento, las partículas se agregan más en la parte, digamos, cerrada del embudo, ¿vale? Y en el caso de que tengas partículas tipo Big Check, donde, repito, las partículas tipo Big Check son aquellas partículas que tienen esta regla de alineamiento con sus vecinos, lo curioso es que se empiezan a agregar, o sea, no se agregan como las partículas Run and Tumble, que es el caso que hicieron en el PRL, en el grupo de Reinhardt anteriormente, que les mostraba aquí, en esta cita de aquí. Perdón, ¿eh? Está... Y volviendo aquí. ¿Veis? Sí. Si no tienen esta línea de alineamiento. Entonces, no solo no se agregan en el mismo área, sino además, estas sí se separan, pero se separan de manera inversa, ¿no? Se separan, digamos, en la parte donde el embudo es más grande. Entonces, lo que pasa es esto, ¿no? O sea, si uno modifica la geometría de la caja de simulación, ahora la parte externa es, digamos, no la parte externa, la parte, digamos, ancha del embudo es más pequeña que la parte corta, vemos que podemos atrapar a las partículas tipo Big Shake en un área muy, muy pequeñita, ¿vale? La diferencia entre la simulación que ven a la izquierda y a la derecha es la forma en cómo se hace la regla de alineamiento entre las partículas. La de la izquierda es cuando se llama modelo de Big Shake geométrico. Es decir, tú te paras en cada partícula y miras a una distancia R las partículas vecinas y te alineas con respecto a las que estén en esa distancia menor o igual a R. En el caso de la derecha es lo que se conoce como Big Shake topológico, en el cual tú lo que haces es una, por ejemplo, una tesselación de Voronoi sobre las partículas y cada partícula se alinea con respecto a sus vecinos de la tesselación de Voronoi, ¿vale? Entonces, si tu densidad es muy baja, pues básicamente se van a alinear la partícula que está de un lado de la caja con la que está del otro extremo de la caja, ¿no? Porque es su vecino que corresponde, ¿no? Por eso es que en el caso de la derecha tenemos partículas que si bien están alineadas en la dirección con las que están en la parte atrapada, no están dentro de la parte atrapada, ¿no? Porque no dependen de la distancia entre las partículas, dependen entre, digamos, de la geometría, de la densidad, es decir, de la topología del sistema. Vale, entonces este trabajo, pues, es un trabajo muy bonito que hizo, o sea, el estudiante involucrado en esto era Raúl Martínez, junto con sus directores retenses, Juan Luis Aragonés y Chantal Beridiani, que era mi jefa, y pues yo estaba ahí de postdoc y estuvimos colaborando en sacar este artículo que al final, pues, terminó siendo portada de la revista Soft Matter, que aquí se las muestro. Y en este trabajo que apareció en Soft Matter, hacemos este modelo que les estaba comentando, donde lo que hicimos fue diseñar trampas asimétricas donde fuimos capaces no solo de atrapar a las partículas, sino de modificar, ¿no? O sea, este tipo de simulaciones ayudan al diseño de nuevos aparatos de microfluídica que lo que te permiten es cambiar el flujo de las partículas, ¿no? Entonces, a medida de que cambiabas la simetría entre las líneas de trampas de las partículas, hacías que las partículas generaran un flujo hacia, digamos, vertical con respecto a las trampas. Entonces, y, bueno, evidentemente, el parámetro importante microscópico en estas simulaciones, pues, es el ruido que pongas en las partículas, ¿no? Entonces, esto es lo que terminó siendo este Soft Matter. Luego, siguiendo con estos atrapamientos, lo que hizo Raúl fue modificar la geometría de las trampas, ¿no? En vez de tener líneas infinitas, ¿no? Pensando en que no tenemos una caja, es decir, una caja muy, muy grande, donde teníamos trampas en el centro de la caja, pensar en otro tipo de diseño de otras trampas, como pueden ser estos círculos de estos embudos, ¿no? Y lo que veíamos es de que las partículas se atrapaban también sobre los embudos, ¿verdad? No era que se quedaran dentro del círculo, sino empezaban a nadar, digamos, tangenciales a la línea de embudos, ¿vale? En el caso del Big Check geométrico, se formaban agregados, en los cuales nadaban alrededor del círculo, mientras que en el caso topológico, era más como uniformemente distribuidos alrededor del círculo, como que se puede ver del lado derecho, ¿no? Entonces, uno puede sacar un parámetro de orden asociado a este atrapamiento y a la dirección del atrapamiento, ¿no? Partir simplemente como una especie de momento angular, ¿verdad? De la... O una especie de torque, ¿no? De las partículas haciendo este movimiento circular alrededor de las trampas, ¿no? Entonces estaba diseñando también sistemas con muchas trampas, ¿no? De estas. Y una de las cosas que Raúl estuvo viendo era ver si había una coordinación, ¿no? Entre el movimiento, entre, digamos, la trampa que está aquí a la esquina con la trampa que está aquí en el centro de la caja de simulación, ¿no? O sea, al final no encontramos ninguna correlación, ¿no? O sea, esto es... Aunque sean un big check topológico, el cómo rota esta trampa con respecto a la que está tres trampas más abajo, no había ninguna correlación así evidente, ¿no? Entonces esto es lo que se quedó de este trabajo. Y, digamos, el mensaje que podría darles de esto es de que, gracias a este trabajo, pues, somos capaces de tener un diseño, ¿no? O sea, podemos hacer... La ventaja que te dan las simulaciones es de que puedes jugar con los parámetros del sistema de tal manera que puedes encontrar parámetros óptimos de diseño para tus aparatos de microfluídica, por ejemplo, ¿no? Y el modelo, la ventaja de que existen ahora muchos modelos de tipos de nado de partículas, pues, te permite abarcar muchos tipos de sistemas, ¿no? Desde bacterias que se alinean con las paredes de tu aparato hasta sistemas de coloides que son más de moverse de manera aleatoria, ¿vale? Entonces esto es como, digamos, el mensaje que podemos dar de este trabajo, ¿no? También, bueno, estuvimos trabajando con Diego Rogel, que fue nuestro estudiante de máster junto con Chantal, estuvimos asesorados por mí y por Chantal, y también sacamos un artículo en función de este movimiento colectivo de partículas de Big Sheck, con y sin trampas, ¿verdad? Este fue antes, en el 2018, y, bueno, el del Soft Matter fue el año pasado, ¿no? Entonces, pues, ellos fueron los que colaboré para estos trabajos, y, digamos, esta es como la primer parte que les quería mostrar el día de hoy. Bueno, no sé, Cristóbal, si lo que tú me digas, pero no sé si sería bueno como, si quisieran tener preguntas de esta primer parte, o ya me espero, les termino de contar otra historia, y ya terminamos al final. ¿Cómo tú prefieras? Si tienen preguntas ahora, ¿alguien? Yo con gusto le puedo contestar. ¿Alguien va a hacer una pregunta? Sí. Sí, yo tengo consultas, pero no sé si nos podemos alargar mucho con las preguntas. Si te alargas, ya te diré. Ah, vale, ok. No, no, yo tengo una duda con respecto a lo que, por ejemplo, las partículas cuando se alinean, una vez que ya están alineadas, pero te voy a mostrar aquí, una vez que ya están alineadas con el flujo, están alineadas entre ellas, en los resultados de tu experimento, ¿se escapan del sistema? ¿O por qué no se escapan? ¿Qué regula que se escapen o no se escapen del sistema cuando están atrapadas o no? Sí, es una pregunta muy interesante porque al final tienes una competición entre el alineamiento entre partículas que tienes del modelo mismo. O sea, cada partícula se alinea con sus vecinos, ¿no? O sea, es una interacción a dos cuerpos, esencialmente. Y entonces tienes esa competición de esa interacción con la competición que tienen las partículas con la interacción con los obstáculos, ¿vale? Entonces, resulta que hicimos un trabajo sistemático donde cambiamos, digamos, la regla de colisión con las trampas. Y vimos que el atrapamiento no depende de la regla de colisión con las trampas. Lo que sí es importante es el alineamiento entre las partículas. Si las partículas no son tipo Big Shake, ese atrapamiento no es así. El atrapamiento es más del otro tipo, del tipo como el experimento de Galacta, que les mostré anteriormente. Básicamente, para este modelo que tiene estos parámetros, pues básicamente es lo que importa, ¿no? El ruido y la interacción entre las partículas. Lo interesante es que no es dependiente de la interacción con las trampas. Y a partir de esta pregunta, ¿esto lo hicieron solamente con partículas de Big Shake o también hicieron Run and Tumble en este sistema? ¿Pasa lo mismo o no pasa lo mismo? Sí, exacto. Con Run and Tumble lo que pasa es que no se atrapan. O sea, Raúl hizo la prueba y no se atrapan en la parte de afuera, se atrapan en la parte de adentro del funnel. Aquí, tal vez, esta es una mala película, pero yo creo que sí se alcanza a notar que hay más partículas aquí adentro que afuera. Entonces, esto es lo que pasa. O sea, esto ya está hecho. O sea, el trabajo con Run and Tumble es lo que ha hecho Reinhard, el grupo de Reinhard. Vale, ok. Ok. ¿Quieres seguimos? Sí, Cristóbal, dime. Sí, yo tengo una pregunta también que espero que sea más o menos rápida. Decía recién, respondiendo a Claudia, que esto no depende de las condiciones de interacción con el borde. Pero tiene que haber alguna dependencia. O sea, ¿qué pasa si aquí, en todos estos experimentos que estamos viendo los resultados, inicialmente las partículas estaban todas distribuidas homogéneamente, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, el borde es una línea recta simplemente? O sea, ¿hay algún cambio en el resultado? En el caso de estas trampas, lo que hicimos fue el caso, digamos, la línea de trampas es infinita. O sea, tenemos condiciones periódicas de contorno. ¿Qué significa eso? Si una partícula sale del lado derecho, entra por el lado izquierdo. O sea, no es eso, ¿no? Pero, digamos, para entendernos, es eso, ¿no? Y entonces, digamos, son trampas infinitas. No hay paredes planas, digamos. Lo que vimos es que cuando pones paredes, lo que hicimos es trabajar en la regla de colisión con la parte sólida del chevro, ¿no? La parte, esta de la trampa tipo V, ¿qué pasa cuando se alinea con la partícula o cuando colisiona de manera especular? Entonces, tanto la manera especular como alineado con la caja, perdón, con la pared, esos dos tipos de colisión que esencialmente son los dos que contrastan, un caso que es especular con un caso que se alinea con la trampa. Son los dos extremos, digamos, de trampas que puedes tener, ¿no? Entonces, lo que vimos es que para ambas, para ambas reglas, el atrapamiento es igual. O sea, realmente no hay ninguna dependencia en el... Sí, o sea, no podemos tener un estudio infinito de reglas de colisión, pero, digamos, con esas dos que son muy contrastantes, no hay diferencia. Interesante, gracias. En el atrapamiento, ¿sabes? O sea, una cosa interesante de ver, que es lo que, de hecho, ha trabajado también mucho Reihard, es con qué pasa si las tienes confinadas, ¿no? Nosotros, en vez de pensar en confinamiento, es decir, en vez de tener periodic boundary conditions, tener cajas cerradas, pensar en el círculo, ¿no? Que es como el caso más real del caso infinito, ¿no? O sea, el caso infinito con periodic boundary conditions es en realidad una dona, ¿no? Entonces, por eso es que luego Raúl hizo estas simulaciones en un círculo, porque esto sí se puede hacer experimentalmente, ¿no? Y a propósito del círculo, para cerrar solamente, dice que no hay correlación entre la rotación de un círculo y el otro, pero hay al menos una correlación en la dirección, ¿no? Porque se veía ahí que las partículas que están entre los círculos van todas en la misma dirección, ¿no? Esas moradas, ¿no? As far as we know, no había, o sea, hicimos, bueno, Raúl se dedicó a hacer bastantes estudios sistemáticos de estos y él no encontró como una relación. Gracias. O sea, por ejemplo, podemos hacerlo aquí rápidamente a ojo, ¿no? Este de aquí va a la derecha, es clockwise, este es counterclockwise, clockwise, counterclockwise, 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 clockwise, ¿sabes? Y esta es una simulación, ¿no? Haces muchas, haces una estadística y no encontramos, al menos no algo para el, as far as we know, no encontramos, ¿no? Ajá. Perfecto. Gracias. Ok, entonces, pues eso, eso fue el estudio de, digamos, un trabajo esencialmente hecho por los estudiantes de Raúl y Diego, con la dirección del estudio de Chantal, de Juan Luis y mía, y luego les voy a hablar de otro trabajo, también, que viene de, más o menos, también del 2018 para acá, digamos, como mi proyecto de postdoc, y que, pues, ustedes saben de esto, ¿no? se alargó hasta, digamos, este año, donde afortunadamente este año ya se publicaron estos dos artículos, uno más, digamos, multidisciplinario y otro más numérico, ¿verdad? En el caso de, del primer artículo, este de Frontiers in Microbiology, es un estudio, como les digo, multidisciplinario, porque hay un trabajo experimental, un trabajo numérico, mesoscópico, y un trabajo teórico, también, interesante, y de microbiología. En el otro, es más de modelado de, de, de las bio, biofils, que ahora les voy a decir que es un biofils, ¿vale? Este trabajo, pues, hay mucha gente involucrada, ¿no? Está gente en la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur, Massimo Pica, y su estudiante en ese entonces era Pini, los cuales, nos dedicamos a estudiar con ellos la parte del crecimiento de la biocapa con modelos numéricos, y Luis Dinis, que está en el Departamento de Física de la Complutense de Madrid, donde él, digamos, se concentró en el estudio del crecimiento de las biocapas con un modelo logístico de crecimiento. estudiamos, repito, ahora les digo qué son los biofils, la parte de los biofils, digamos, las propiedades mecánicas que queremos estudiar de los biofils, fue estudiada y fue desarrollada gracias también a la colaboración con Iván López y María Ángeles Canales que están, y Valentino Bianco que están en el, están y es, y Valentino ya no está, en el Departamento de Química de la Complutense de Madrid, Iván es un experto en reometría, básicamente lo que hacíamos era coger el biofilm y meterlo al reómetro, María Ángeles es una experta en resonancia magnética nuclear, lo cual nos permitió agarrar el biofilm y meterlo al, al este, a este aparato, ¿no?, de campos magnéticos y, y observar de qué es caracterizar, el material con el cual está hecho el biofilm. Y todo esto fue, digamos, dirigido por Iván y por Chantal Valeriani y Belén Orgaz, ¿vale?, Chantal Valeriani, digamos, en la parte, liderando la parte numérica, ella es del Departamento de Física de la Comunidad de Madrid y Belén siendo la microbióloga experta, haciendo los experimentos junto con sus estudiantes y también con la colaboración de Valentino que también es un experto en simulación numérica. Entonces, ¿qué es un biofilm? Bueno, un biofilm, imagínense, microorganismos, adheridos a una superficie, ¿vale? Entonces, llega, por ejemplo, un protozoario, una bacteria, como les digo, hasta desde el punto de vista hidrodinámico, muchas de estas bacterias les facilita más nadar cerca de la superficie, a tal punto que cuando llegan a la superficie, se adhieren se adhieren a la superficie, ¿cómo lo hacen? Lo hacen literalmente escupiendo un polisacárido el cual se va adhiriendo a la superficie y a la vez que se va adhiriendo con este polisacárido, con ese mismo polisacárido va protegiendo a las células hijas con las cuales se va reproduciendo, ¿no? Entonces, va creciendo el biofilm de tal manera que la bacteria que llegó ahí se reproduce pero a la vez se adhiere a la superficie y va creciendo, ¿no? Entonces, forma una especie de material orgánico formado de polímero, las bacterias, sus bacterias hijas y proteínas y cadenas de ADN que van a formar crosslinkers, es decir, entrelazantes, entre cruzantes, entre polisacáridos independientes, ¿vale? Hay mucha gente que ha estudiado esto desde el punto de vista del modelado del biofilm, ¿no? Desde pocas, desde los noventas, ¿no? O sea, de muchas formas, ¿no? Sobre todo, en matemáticas están interesados mucho en ver, en estudiar el perfil geométrico del biofilm cuando crece, desde el punto de vista de la simulación también ha habido mucho trabajo, ¿no? Nosotros, bueno, para empezar, ¿por qué estudiar esto desde el punto de vista de la física? Bueno, porque los biofilms están en todos lados, ¿no? Desde biofilms que son muy, muy sabrosos como los de los quesos, ¿no? Los que forman los hongos hasta biofilms que ayudan al tratamiento de agua y sobre todo, y una cosa importante es que hay biofilms y sobre todo en esta época de pandemia, ¿no? La formación de biofilms se sabe que incrementa en la resistencia de las bacterias a los antibióticos y a, pues a desinfectantes que se utilizan para limpiar, por ejemplo, estas canaletas, ¿no? y diferente instrumental médico en los hospitales. De hecho, es un problema los, 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 las bacterias en los hospitales porque, o sea, existe una crisis con, con las bacterias y la resistencia que tienen las, dichas bacterias a, a, dichas bacterias a la resistencia que tienen a los antibióticos, ¿no? Hay un estudio que salió apenas hace dos años en 2019 donde justamente ven eso, ¿no? Que mientras que en 2007 341 personas murieron por resistencia a antibióticos, por bacterias resistentes a antibióticos, ocho años después esta figura, esta, este número alcanzó, básicamente subió un orden de magnitud llegando a los 2094 muertes. Esto solo en el estudio que hicieron en, en países europeos, ¿no? Entonces, el, este, este estudio le atribuye este, estas muertes, ¿no? Al hecho de que las bacterias que se encuentran en los hospitales terminan siendo más resistentes a las, a los, a los medicamentos antibióticos, a los antibióticos, ¿no? Entonces, los hospitales terminan siendo como gimnasios para los, para las bacterias y las hacen más fuertes, más resistentes. Entonces, esta era la motivación en un principio de este estudio, ¿no? Y, y, y buscar, digamos, mecanismos y diseñar mecanismos mecánicos que permitan atacar a este tipo de bacterias para limpiar y para evitar el contagio de bacterias, ¿no? En los hospitales. Luego, justo hoy en la mañana me encuentro con esta nota en el periódico que bueno, de nuevo, es una nota periodística, ¿no? Si bien es el país, ¿no? Pero al final es una nota periodística. Entonces, guardando sus, sus, este, guardando las, las, las medidas pertinentes, ¿no? De, de ver qué tan preciso es esto, entrevistaron a la que es la líder del Laboratorio Europeo de Biología Molecular y ella dice que pues se va a poner peor la cosa, ¿no? Porque la resistencia a antibióticos se ha visto que no solo es en los hospitales. Hay bacterias en el océano que se ha visto que son resistentes a antibióticos, ¿vale? Y se espera que eso, que en 10 a 20 años, pues muchos estaremos muriendo de infecciones de bacterias resistentes a antibióticos, ¿vale? En gran medida porque pues no las podemos tener, ¿no? Entonces, es clara, ¿no? La, la, la motivación por la cual debemos de estudiar. Las bacterias y en particular los biofilms porque se sabe que las bacterias que nacen desde un biofilm son más resistentes que las bacterias que nacen en el bulto. Cuando me refiero al bulto son a las bacterias que están en el fluido nadando, ¿vale? Porque aquí también se reproduce. Entonces, para que entendamos el desarrollo de un biofilm, ¿vale? Está la bacteria que llega a la superficie y empieza a secretar polisacárido y empieza a reproducirse. Este, pues empieza a crecer hasta que llega un punto que la alimentación aquí adentro es poca y los, y las células están ya suficientemente crecidas que empiezan a escapar. Es bien interesante todo esto porque es un mecanismo súper complejo, ¿no? O sea, hay cosas que no se entienden. Se sabe que las, las proteínas cuando, las bacterias cuando llegan aquí, las primeras hijas y ellas mismas, las bacterias madre, digamos, pierden el flagelo inclusive porque ya no necesitan moverse y empiezan a crecer sin flagelo pero eventualmente cuando el biofilm ya está maduro, estas bacterias que salen, estas bacterias hijas, ya vuelven a nacer con flagelo. Entonces parece ser que son como muy inteligentes las bacterias y estas pues van y colonizan otras partes de la superficie y empiezan a crecer otra vez en biofilm. ¿Vale? Entonces en nuestro estudio pues estamos interesados tanto en la parte de la, del crecimiento a tiempos principales como en las propiedades mecánicas en un biofilm maduro. ¿Vale? El experimento que hizo Belenor, o diseñó Belenor Gas es el siguiente, ¿no? Tienes pseudomonas fluorescens en un vaso y pones ¿cómo se llaman estos? Cover slips. ¿No? Ah, se me fue el nombre, perdón. Y entonces... Cubreobjetos. Portaobjetos son, sí, sí. Cubreobjetos. No, son más grandes que los cubreobjetos, ¿no? Son los portaobjetos. Y entonces los pone ahí, digamos, de manera vertical y entonces lo que observa es que con ayuda de azul de Comayasi se pinta, digamos, la parte que es biofilm, ¿no? El biofilm que se forma en las superficies de los portobjetos, ¿vale? Entonces, cuando está ahí, simplemente metes el portobjetos ahí y ves todo lo que se pega y se forma, pues uno puede hacer un estudio sistemático a diferentes horas, ¿no? durante tiempo cómo va creciendo el biofilm visualmente con la ayuda de un microscopio, claro. Y lo que fueron es cambiando sistemáticamente el tipo de comida que tenía la bacteria, ¿no? O sea, este es un alimento que les gusta menos que este. Este es como el estándar, TSB. Y TSB más glucosa, pues es un alimento que es todavía más rico, ¿no? O sea, es como si fuera agua y esto es Gatorade, ¿no? Una cosa así. Lo interesante es que luego el experimento cambia y lo que hace Belén es meter los cubreobjetos y empieza a girarlos, ¿no? Generando un estrés hidrodinámico en el vaso de las bacterias, ¿no? Y entonces lo que ve es que los biofilms morfológicamente son diferentes, ¿no? Las vistas son muy diferentes. Entonces uno ve que, bueno, pues eso, la fracción de cubierta de biofilm es mayor, no sabemos así a primer principio si es porque es polímero, polisacárido que escupen las bacterias o son más bacterias. Si uno lo ve en microscopía confocal, lo que uno observa es ahí son las células, ¿vale? Que se van reproduciendo y formando estos grumos de células, ¿vale? Y, pues, esta técnica de microscopía confocal, que, repito, Iván es un experto en ello, pues es capaz de incluso diferenciar entre las zonas que son células y las células, las zonas que son matriz extracelular, ¿no? Entiendense, el polímero. Y entonces, para diferentes muestras, lo que encontró es que uno puede calcular la fracción de cubierta de biofilm a diferentes comidas, ¿verdad? Por un lado, uno ve que en el caso de cuando está el estrés es mayor, por eso estas superficies de cubierta son mayores que en el caso sin, en el caso estático, digamos, es más o menos igual para todas las horas. Pero gracias al estudio de microscopía, pues lo que podemos observar es de que los biofilms, los componentes son diferentes, ¿no? En tasa, ¿no? En el caso estático, el 72% son células y solo el 28% es matriz extracelular. Mientras que en el caso cuando están girando, la mitad del biofilm son células y la otra mitad es matriz extracelular. Entonces podemos decir que el estrés hidrodinámico lo que hace es de que las células parece que están más interesadas en escupir polímero para protegerse del estrés hidrodinámico que reproducirse. Entonces esta es una primera conclusión así cualitativa que se observa a partir de estos estudios de microscopía. Para entender el estudio, digamos, perdón, para entender la parte de crecimiento de manera más formal, Luis Dinis, a partir de un modelo de crecimiento logístico donde básicamente tenía cuatro variables, la densidad de bacterias en la superficie, en la biocapa, la cantidad de bacterias en el pláncton que sería en el bulto y la concentración de nutrientes en el biofilm y en el bulto. ¿Ok? Y entonces con este sistema de ecuaciones diferenciales lo que encuentra son estos resultados que básicamente se acuplan a la parte de los resultados experimentales tanto a corto tiempo como a largos tiempos. ¿Vale? Y con esto podemos describir que en esencia lo que tenemos es de que el crecimiento ¡Ay! Perdón. Perdón, perdón. Ahora voy. Me equivoqué de tecla. ¿Dónde estaba? Aquí. Ahí está otra vez, ¿verdad? Entonces, en este modelo pues lo que ve es que básicamente hay una competencia entre que las bacterias están en el biofilm y las bacterias que están fuera del biofilm con respecto a la alimentación. Pero lo que sí es interesante es que parece que no hay un efecto con el hecho de que las bacterias se desprendan del biofilm. ¿Vale? Si uno pone un parámetro de desprendimiento de bacterias o muerte de bacterias, el modelo no se ve afectado por ese parámetro. Entonces, reduces el parámetro a solo cuatro parámetros. Con lo cual es interesante desde el punto de vista matemático. Y, digamos, por otra parte hicimos una simulación de esta reproducción de bacteria primero donde la reproducción parte de que el modelo de la bacteria son una bacteria está hecha de siete bolitas todas unidas por una spring potential. ¿Vale? Y esa distancia de equilibrio entre las bolitas que representan a la bacteria crece en el tiempo de manera lineal. ¿Ok? Y entonces en el momento en que el tamaño de la bacteria es decir, de las siete bolitas juntas es el doble que el tamaño inicial entonces cortas y reproduces otra bacteria. ¿Vale? Entonces, con esa regla simplemente siguiendo esa regla lo que vemos es este resultado de aquí. Sabemos cómo a partir de una bacteria empiezan a crecer todas y empiezan a crecer de manera estérica porque las partículas no se pueden solapar. Entonces, el crecimiento es ese. Sin motilidad simplemente por el hecho de que se van empujando porque cada vez hay más terminan evolucionando y cubriendo toda la superficie. ¿Qué pasa si uno añade una dinámica browniana a este tipo de sistemas? Es decir, perdón, no una dinámica browniana, una dinámica digamos de actividad, partículas que se pueden mover en la superficie. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Mil disculpas de nuevo. Dejen. Ahí. Entonces, lo que pasa es esto, hacemos un modelo un poquito más sofisticado donde no solo van a crecer como les estaba comentando sino además las partículas van a escupir el polímero representado en bolitas verdes y además se van a poder mover de manera que hacen un run and tumble. Si hacen eso, este run and tumble y este digamos secreción de partículas de polímero, pues lo que encuentras es este tipo de crecimiento, esta dinámica de crecimiento donde las bacterias interaccionan con las bacterias de manera repulsiva con lo cual cuando van creciendo se van empujando entre ellas como en el caso anterior, pero el polímero al ser un polímero al tener una suspensión polimérica pues se sabe que lo que hace el polímero es que empieza a agregar a las partículas entonces mientras que las partículas verdes se agregan entre ellas esto permite que haya como un efecto de depresión entre las partículas con lo cual lo que decidimos fue hacer un estudio donde las bacterias tuvieran esta interacción atractiva entre ellas de cara a tener un modelo digamos con menos parámetros donde la secreción de polímero fuera modelada descrita simplemente como una interacción de depresión de atracción explícita entre las entre las células y lo que encontramos es que efectivamente se puede tener este modelado donde ahora tendría solamente un parámetro de atracción y un parámetro de rango de atracción entre las partículas los cuales están asociados directamente a las características geométricas del polímero ¿vale? y bueno también uno puede calcular el número de partículas de bacterias en el tiempo y poder comparar con las con las simulas con los resultados experimentales y lo que encontramos es que este modelo experimental es muy bueno sobre todo para tiempos cortos ¿por qué? porque este modelo básicamente está hecho en dos dimensiones ¿no? en el momento en que el biofilm empieza a crecer en tres dimensiones pues ya no ya no puede este compararse con el con el experimento ¿no? entonces para esto Pini ya empezó a desarrollar este estos modelos en tres dimensiones ¿no? los cuales se mencionan un poco en el paper y este pues sí también esto hace un efecto diferente en el crecimiento ¿no? entonces el comportamiento es diferente Cristóbal ya casi se acaba el tiempo ¿verdad? sí bueno entonces salió un poco mal pero digamos entendiendo ¿no? que esto es una idea de David Weitz de Harvard ¿no? que entendiendo que las bacterias con las polímeros en esencia se comportan como un sistema coloidal de partículas coloidales sólidas en un sistema polimérico ¿no? el cual tiene una respuesta viscoelástica que depende de la red polimérica en la que te encuentres hicimos lo mismo con los biofil ¿no? porque al final es eso los biofil son polisacáridos formando una red con las células ¿no? entonces lo hicimos con modelamiento de simulaciones mesoscópicas de PD y lo que encontramos junto con Valentino Bianco es de que si uno estresa la caja de simulación uno puede recuperar los parámetros viscoelásticos que se encuentran de manera experimental con el reómetro de Iván López ¿no? entonces esto fue lo que fue publicado en el Frontiers in Microbiology y perdón voy a ir un poquito más rápido si quieren me regreso en las preguntas nada más para comentarles que bueno es al final digamos el mensaje que quiero que se lleven es que tenemos una herramienta numérica que nos permite entender y diseñar experimentos en la microbiología y estas herramientas no solo sirven para microbiología pueden servir para sistemas como plásticos sistemas poliméricos sistemas coloidales etcétera ¿vale? y esto en particular este nos permitió entender los parámetros esenciales de un sistema tan complejo como puede ser el biofib ¿vale? ahora mismo en la Universidad de Guanajuato lo que estoy yo llevo ahí un par de años y estamos montando un laboratorio de simulaciones mesoscópicas que se llama Mesosim Lab en la Universidad de Guanajuato donde básicamente la intención es tener un laboratorio donde se pueden aplicar técnicas mesoscópicas como dinámica browniana DPD Latisse-Boltzman a particularmente mis estudiantes que están trabajando en modelos de contagio con partículas browniana activas y partículas de Big Check sistemas de DPD con electrostática que hay muchísimos sistemas en la naturaleza con cargas eléctricas que son muy importantes como por ejemplo el modelar el coronavirus ¿no? y también estudiar micro nadadores y microorganismos para diseñar microrobots por ejemplo ¿vale? Entonces básicamente esto es un poco así perdón por ir rápido al final pero por la hora ya se me está comiendo pues agradecer por su atención muchas gracias por invitarme Cristóbal, Claudia y pues a la gente que financió este proyecto desde el 2018 al Ministerio de Economía del Gobierno de España el Banco Santander la Universidad Complutense la Universidad de Singapur y por supuesto la Universidad de Guanajuato que pues digamos en la última parte del proyecto fue hecha cuando yo ya estaba aquí en la universidad entonces parte de mi tiempo fue usado para esta investigación ¿vale? Pues muchas gracias ahí está mi correo cualquier cosa y a ver si hay tiempo para alguna preguntita Muchas gracias Francisco si alguien tiene alguna pregunta de nuevo Yo siempre tengo pregunta no yo tengo pregunta oye es que encontré súper interesante esto último que mostraste bueno en realidad lo del principio igual lo encontré súper interesante entonces tengo dos preguntas que son más que nada prácticas no quizás desde la ciencia detrás sino que de la cosa logística por ejemplo para hacer estas simulaciones qué tantos recursos necesitas por ejemplo estás limitado por el número de células que le vas a incorporar a tu sistema esa pregunta yo sé que por ejemplo en tus experimentos del doctorado yo recuerdo que usabas un número significativo de sistemas para o sea de procesadores para poder hacer las simulaciones entonces desde un punto de vista de recursos ¿qué tantos recursos requieren esta simulación? sí bueno al final es retador el asunto o sea es verdad que muchos de estos sistemas mesoscópicos lo complicado al tener interacciones hidrodinámicas puestas explícitamente pues necesitas recursos de lo que se llama high performance computer computación de alto rendimiento y sí la idea del laboratorio en Número de Guanajuato es también no solo tener el recurso en la infraestructura sino hacer un protocolo para poder pedir acceso tanto a supercomputadoras en el país como en el extranjero con la experiencia que ya se tiene utilizando por ejemplo Maren Nostrum en Barcelona Archer en Reino Unido etcétera Cineca en Italia etcétera Julich en Alemania entonces esto es por un lado sí es verdad se necesita recursos de alto rendimiento sin embargo como por ejemplo este estudio de aquí esta fotito de aquí es de este artículo que está el de aquí el de abajo el de Pudor el de Pudkornik y otros lo que hacen es estas interacciones una cosa importante en el coronavirus es que las proteínas las cuales se enganchan al tejido esas proteínas que están en la corona son como muchas proteínas son altamente cargadas ¿vale? entonces interacciones electrostáticas desde el punto de vista del modelamiento numérico son muy costosas entonces se pueden hacer modelos más sencillos con los cuales puedas esas esas interacciones digamos hacer interacciones efectivas que numéricamente sean menos costosas ¿qué pierdes? pierdes detalle evidentemente pero puedes ganar en entender una cosa digamos un un fenómeno a manera de grano grueso ¿no? como aproximaciones más macroscópicas sin el detalle atomístico ¿vale? entonces si ganas y pierdes ¿no? pero esto es la física ¿no? al final ¿hasta qué punto te da? ¿cuántas veces usamos serie de taylor a primer orden? sí es verdad y la otra también es logística pero más relacionada con los experimentos de reometría que hicieron de reología es por ejemplo ¿cuánto biofilm necesitan generar para poder hacer un o sea una medida importante o significativa de la reología del biofilm? sí esto es bien interesante es muy es interesante tu pregunta ¿no? porque es como son de estas cosas que uno como no es experimental dice ah pues esto es fácil ¿no? agárrate el biofilm llévalo y dale vueltas al aparato pero es complicado porque para empezar los biofilms no fueron crecidos porque necesitas un ambiente un laboratorio que está en otra facultad y el reómetro está en otra facultad al menos estaban en la misma universidad ¿no? y entonces es complicado ¿no? porque los biofilms tienen mucha agua entonces tampoco los puedes tener como esperando ahí porque se van a secar ¿no? entonces los tenían en el vaso de precipitado y lo que hacían era sacaban el biofilm y lo rascaban porque en esencia lo que tienes es un moco es una especie de moco y lo metes al reómetro y lo mides entonces lo que sí tienen es que tienen todo muy sistematizado es decir tú tienes el aparato y tienes muchos vasos de precipitado con muchos este coverslips ¿no? y tú tienes muchos coverslips a muchas horas entonces no es que el de 24 luego no es el mismo que el de 48 ¿no? o sea tienes uno de 24 ese lo usas para hacer la medida de 24 horas y el de 48 es otro ¿no? pero ese lo sacas a las 48 horas es ese tipo digamos de técnicas administrativas sí, sí después ahí te pido los detalles de la de la de la ¿qué se llama? de la referencia para leerlo porque está súper interesante muy entretenido muy lindo eso no tengo más preguntas gracias Clave gracias Francisco ¿alguna alguna otra pregunta? yo voy a hacer una pregunta por mientras otra pregunta también por mientras en el en la primera parte cuando mostraste estos dos modelos de las poblaciones de partículas y cómo su comportamiento es distinto pero tenemos como convencernos de que distintas poblaciones en la naturaleza obedezcan a cierto modelo específico de comportamiento o sea mostraste el ejemplo de los pájaros pero por ejemplo si fuera no sé virus o bacterias o algo más en la escala que estás estudiando tú tenemos cómo decidir cuál de los modelos es un mejor representante de la población que está de la población de interés sí, sí esto es importante porque al final el modelo de Big Check se dice que es un modelo de partículas secas o sea no estás tomando en cuenta la interacción hidrodinámica pero en realidad no es cierto en realidad es como una hidrodinámica pero muy o sea a nivel cero donde en esencia lo que está diciendo es que el torque que le das a las partículas viene dado por sus vecinos entonces en esencia es como una hidrodinámica nivel cero luego hay sistemas donde digamos como los pájaros bueno no los pájaros ¿cómo puede ser? los microrobots por ejemplo estos casos de robots que los drones no sé hasta qué punto la hidrodinámica es importante con el aire no sé entonces sí sí hay modelos que son o sea hay sistemas que son dependientes del modelo sí pero siempre se puede decir algo repito tú puedes tener un sistema de bacterias donde tomes el modelo de Bitschek porque al final es una aproximación a primer orden luego tú puedes meterle ahí el vector de Oshin y hacer una hidrodinámica de adeveras y resolver la ecuación de Navier-Stokes por el método que tú quieras Latisse-Boltzmann Inverse-Mondering Method etcétera no sé si eso contesta tu pregunta o iba por otro lado en parte o sea no recuerdo el nombre del otro bueno uno era este Ronan Thumbull ese era un exacto y luego está el de partículas activas brownianas claro el sistema de partículas activas brownianas es también bien interesante porque ahí no hay hidrodinámica como en un sistema de dinámica browniana total tú pones que cada partícula lo que sientes choques de las moléculas que representan el solvente y todo es de manera efectiva puesto como un término estocástico más un término disipativo y que además haces la aproximación a un sistema no inercial con lo cual te comes la parte de la aceleración de la ecuación de Langevin que tenías ahí al final te queda una ecuación en términos de la velocidad dada por estos dos términos de la parte aleatoria y la parte si acaso de interacción con sus vecinos para terminar en la charla justamente de Rodrigo Soto él hablaba de ya sea microrobots u otras partículas que uno quisiera por ejemplo inyectar en el torrente sanguíneo que tuvieran su propia membrana protectora del entorno para poder de alguna manera canalizar el movimiento ¿verdad? y en ese sentido quizás uno podría diseñar por ejemplo la membrana siguiendo los resultados que encuentras tú con la interacción con los bordes por ejemplo ¿verdad? algo de ese estilo y en ese sentido la pregunta es como dependiendo de cuál sea el comportamiento de la población que se está usando en la vida real ya de la población de virus o lo que sea eso va a determinar cómo quiero yo diseñar los bordes por ejemplo ¿verdad? porque en un caso yo podía en un caso digamos yo tú podías encerrar a las partículas en este tubo con una membrana cualquiera básicamente y en otro caso en este run and thumb no entonces por ahí es un poco la pregunta si se puede o cómo se decide o si se sabe digamos si estos tipos de sistemas supongo biológicos o en general siguen en particular alguno de estos patrones de comportamiento a ver deja ver si entendí pero el problema por ejemplo con los sistemas biológicos es que están en un solvente ¿vale? y si están confinados las interacciones hidrodinámicas en sistemas confinados termina siendo compleja ¿no? y depende mucho de la interacción hidrodinámica entonces por ejemplo la parte del sorting celular ¿no? el ordenar células es importante tomar en cuenta la interacción hidrodinámica ¿no? entonces muchos en hidrodinámica por ejemplo los microorganismos se pueden dividir a los microorganismos a los nadadores en dos grandes áreas por ejemplo en lo que se llama pushers y pullers y esa división es básicamente por como nada ¿vale? entonces por ejemplo si lo que quieres es que estén más ordenados ¿no? es mejor que cuando tienes mucha densidad por ejemplo se sabe que si son pushers se alinean más ¿no? en el caso del términos digamos poca densidad y dependiendo como nada en forma de puller pues entonces puede ser que estén alineados entonces son este tipo de cosas que sí que dependen de la hidrodinámica entonces en función de eso ver cómo puedes confinarlos por ejemplo no sé si eso era lo que preguntabas o la otra cosa para eso o sea desde el punto de vista de las simulaciones es como yo lo que yo veo ¿no? o sea dónde entra mi contribución es justamente ahí ¿no? justamente a saber cómo se comportan para así diseñar aparatos que por ejemplo eso que sirva para encapsularlos por ejemplo sí muchas gracias bueno me parece me parece que estamos en la hora a menos que hubiera alguna última pregunta urgente yo veo en el chat una si me permite sería rápido de contestar a Pablo Silva que dice que consulta de que si experimentos variando la viscosidad del medio sobre lo que presenté no pero sí que o sea lo que va a pasar por ejemplo en lo que presenté en la parte de los biofilms cuando tú cambias el shear ¿no? esto la respuesta mecánica del biofilm va a depender digamos de este parámetro viscoso ¿no? hay un cambio en la viscosidad efectivamente luego sí se puede variar ¿no? dependiendo del modelo que utilices cuando usas hidrodinámica explícita como en el caso de esto del DPD se puede variar la viscosidad cuando usas lattice Boltzmann también se puede variar la viscosidad sí no sé si eso conteste a Pablo pero sí 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 era más que nada por el experimento pasado pero ya estaba un poco confundido así que no pero está bien gracias bueno entonces con eso ahora sí de nuevo Francisco te agradezco muchas gracias en nombre de todos los asistentes y del instituto la charla queda disponible en el canal de YouTube así que así que bueno muchas gracias y buen resto del día a todos ok muchas gracias Cristóbal hasta luego chao que estés bien un gusto Paquito vernos de nuevo bye